Hola a todos, soy Luis Fernando Rincón Coral, gestor académico de la Escuela de Formación y Aprendizaje Docente de la Universidad de Cundinamarca. Es de en el grado, anunciéles que se acerca nuestro quinto intercambio de experiencias innovadoras en el marco del MEDI, gestores transformadores de la U Siglo XXI. ¿Están listos para esta experiencia única? Durante el quinto intercambio de experiencias innovadoras en el marco del MEDI, nos reuniremos para resaltar aquellas experiencias que están transformando la manera de enseñar y aprender, siendo una plataforma para compartir ideas innovadoras y prácticas pedagógicas efectivas. Este año será mejor que nunca. Nuestro quinto intercambio de experiencias innovadoras en el marco del MEDI cuenta con una increíble variedad de temas, desde el uso de la tecnología educativa hasta la implementación de metodologías activas en los espacios de formación y aprendizaje. También exploraremos estrategias para fomentar la inclusión y el trabajo colaborativo. No te pierdas esta oportunidad única de aprender, compartir y ser parte del cambio educativo. Únete a nosotros en el quinto intercambio de experiencias innovadoras en el marco del MEDI. Escanea el QR o ingresa al enlace, inscribe tu experiencia innovadora y transformadora del aprendizaje a partir del 15 de mayo y no te quedes por fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!